A diferencia de una sola persona, una persona sola que retiene todo, cuando hay tres personas en concierto, necesariamente tiene que haber algún tipo de conversación al respecto y algunas personas aún más cerca a ellos tienen que saber algo. Estamos diciendo que tienen un deber, tienen ese deber de reportarlo. Donde quiera que haya extremismo, utilizamos la ley para hacerle frente a esto. A veces obtener la evidencia toma un poco más tiempo, pero nosotros sí hemos tratado con estos elementos más extremistas en nuestra comunidad, como usted lo sabe, porque ya lo han visto. Por eso, nosotros no vamos a resistir en tratar contra el extremismo. Queremos generar confidencia para asesorarlos de que ellos se sientan respaldados y alentados y sentirse seguros cuando hablen con nosotros y trataremos con esto de una manera proporcionada, manteniéndolos actualizados al hacer esto también. A veces, en una situación operacional, no podemos compartir todo, pero definitivamente trataremos a ellos de una manera que lo hace sentir muy valor y se lo aseguro yo, porque son las leyes con que nos acatamos. Tenemos 14 pacientes acá en Kings, 8 en estado crítico, donde se están siendo repasados por cirujanos, enfermeras y otros del equipo crítico nuestro. Permanecen bajo tratamiento y permanecen en Kings y permanecerán acá por un número de días. Aún están en atención crítica. Vimos que la índole de las lesiones fueron acuchilladas, pero hubo trauma también por golpes, como resultado de golpes por el van que estaba manejando por el puente de Londres.